sabías no que podés ver este programa online en directo a través la página oficial el garage y ten en cuenta que no solamente vas a ver paralelo cero sino la programación completa de este canal no dejes de ingresar ahora sí nos subimos a bordo de la nueva canestral y 168 open recientemente presentada por el tradicional astillero aquí va toda la información lanzada recientemente y en medio de una renovación de las esloras más pequeñas el astillero canestrari nos presentó la flamante versión de la canestrari 168 con parabrisas vamos a empezar estas conclusiones mencionando sus principales características y como es nuestra costumbre comenzamos por su eslora la cual es de 5 metros con una manga de 2 metros con 25 y un puntal de 1 metro con 13 centímetros el calado de esta embarcación es de 35 centímetros su peso es de 360 kilogramos tiene una carga máxima de 620 kilos su rango de potencia va de 75 a 115 hp lleva 80 litros de combustible y tiene una habilitación para seis pasajeros se trata de una lancha que está construida sin nada de madera y como particularidad está conformada sólo por tres piezas casco plafón estructural y contracubierta al unir y pegar esas tres partes se conforma una monopieza haciendo que estructuralmente la lancha sea muy rígida sólida y resistente esto hace además de ofrecer una navegación más serena y confortable una mayor vida útil a lo largo de los años del casco tiene un diseño moderno de líneas redondeadas y colores vibrantes gracias a su muy generosa manga de 2 metros con 25 ofrece un amplísimo cockpit la configuración de asientos se compone de dos butacas giratorias tanto para el timonel como para el acompañante un asiento enterizo con tres acomodamientos en popa y los asientos con respaldos en proa el puesto de mando es cómodo con holgado espacio para los pies buena posición de conducción y el parabrisas envolvente no dificulta la visión ofrece múltiples sitios de guarda como se observa en la imagen debajo de los asientos de proa de los de popa y en el piso en la zona central la unidad estaba motorizada con un mercury 4 tiempos de 75 hp la potencia mínima recomendada como siempre colocamos wd 40 para proteger más el motor estirar la vida útil y evitar fallas en conexiones y partes móviles con este producto que no tiene que faltar a bordo de la embarcación se trata de un motor de cuatro cilindros en línea de 2.1 litros de desplazamiento y un peso de 163 kilogramos estaba equipado con una hélice original de tres palas de aluminio de paso 17 pulgadas veamos algunos registros obtenidos a 3800 rpm promediamos una velocidad crucero de 24 nudos al régimen máximo es decir a 5.500 vueltas alcanzamos los 38 nudos de velocidad final el consumo a velocidad crucero está en el orden de los 8 litros hora es ágil en navegación con una buena actitud y muy dócil a los requerimientos del timón en giros cerrados responde muy bien no cavita y ante más exigencias mejor responde además teniendo en cuenta lo que comentábamos de su construcción estructuralmente se la siente muy sólida para concluir agregamos que la canestrari 168 tiene otra gran virtud es que es una lancha muy traileable e ideal para llevarla a distintos lagos lagunas y ríos del interior del país comunidad nautica puntocom sumate se parte de este mundo